El mundo animal es un lugar tan curioso que lo real parece fantástico, y lo fantástico es real. ¿Quieres saber por qué? ¿Es verdad que no existen las panteras negras? Esto me suena a que es... ¡Verdadero! En realidad sí existen, pero al mismo tiempo no. Aunque suene confuso, podemos explicarlo de manera sencilla. Primero, cuando decimos pantera, no nos referimos a una especie, sino a un género dentro de la familia de los félidos, que está compuesto por... El jaguar, el leopardo, el león, el tigre y el leopardo de las nieves. ¿Entonces por qué hay panteras negras? Pues en realidad son jaguares o leopardos con una particularidad, el melanismo, que es un exceso de pigmentación en su piel. Si observas bien de cerca, aunque te recomiendo no acercarte demasiado, puedes ver las manchas que distinguen a estos felinos. Aunque es común escuchar que las panteras existen, sería más apropiado referirnos a estos animales como jaguares melánicos o leopardos melánicos. ¿Es verdad que los gatos negros son de mala suerte? ¡Yo sé esta respuesta! ¡Es falso! Siguiendo con los felinos negros, ahora es el turno de los gatos. Durante mucho tiempo se creyó que los gatos negros eran sinónimo de mala suerte. Y como no hay ningún hecho científico que demuestre esto, debemos decir que es falso. ¿Pero de dónde viene tal creencia? Pues si nos remitimos a la historia, tenemos que viajar hasta la Edad Media, donde se asociaba a los gatos negros con el diablo y las brujas. Entonces se creía que los culpables de la peste eran los gatos, y por ello la gente los mataba. Después se descubrió que las verdaderas culpables eran las ratas, y que nuestros amiguitos felinos ayudaban a cazarlas. ¡Qué gran error! De a poco el mito se fue cayendo. Incluso, en algunos países, el gato negro es símbolo de buen augurio. ¿Es verdad que el ojo de una avestruz es más grande que su cerebro? ¿Es verdad que el ojo de una avestruz es más grande que su cerebro? ¡Lo he escuchado antes! ¡Es verdadero! Con esa cabeza tan pequeña, es fácil deducir que esta afirmación es verdadera. Por esta razón, es considerado un animal poco inteligente. Pero dos cosas son ciertas. Primero, que es suficiente para mantener un instinto de supervivencia. Y segundo, su cerebro es más grande que el de un velociraptor. Se dice que gracias a esta supuesta poca inteligencia, las avestruces entierran su cabeza en la tierra cada vez que se sienten amenazadas. Pues esto es solo un mito, ya que solo lo hacen cuando están en periodo de incubación y meten la cabeza para mover los huevos. A diferencia de los humanos, las hormigas trabajan día y noche. Esto pasa porque viven bajo tierra y no se guían como nosotros por la luz o la oscuridad del día. Sin embargo, esto no quiere decir que no descansen. Se dice que las hormigas toman pequeñas siestas para reponer energía. Incluso, pueden alcanzar hasta unas 250 siestas por jornada. Estudios científicos concluyeron que las hormigas reinas pueden dormir un promedio de 9 horas por día, mientras que las obreras duermen la mitad del tiempo. Gracias a esto, se llegó a la conclusión que las reinas tienen mayor esperanza de vida que una obrera. Es probable que te lo hayas preguntado cada vez que llegas a casa y tu amigo peludo te llena de babas. El amor tiene una explicación bioquímica, pues es la liberación de una hormona llamada oxitocina. La cual nos hace más amistosos, confiados y capaces de establecer vínculos con los demás. Resulta que los perros también liberan oxitocina y tiene un resultado tan potente como en los humanos. Se puede decir entonces que cada vez que entras a casa, tu perro se enamora de ti. ¿Cuántas preguntas acertaste? Compártelo en tus redes, dale me gusta y escríbenos para saber qué otro tema te interesa. Nos vemos en el próximo video.